Buenas noticias, tu perfil ahora tiene un nivel y por tu nivel obtendrás cajas gratuitas todos los días. Ábrelas cada 24 horas. Cuanto más alto sea tu nivel, más cajas podrás abrir. Entra en Skin Club para averiguar tu nivel. ¡Buerzo! ¡Bienvenidos a todos a nuevo vídeo! ¡A ver esa voz! ¿Qué pasa, Gustavo? No me lo puedo creer, amigos. Estamos el día de hoy con el bueno de Infer. Infer, lo mejor de todo, que muchos no sabéis, es que ha venido de Visita Andorra y me dijo oye, Pouk, ¿te puedo ver? Y le dije, obviamente que me puedes ver. Así que está literalmente en mi setup, jugando con mi mando, jugando con todo. Así que, amigos, bueno, se pega todo el fin de semana. Obviamente tiene hotel con su churri, pero esto no quiere decir que va a ser el último vídeo. Igual se nos lía. Bueno, Infer, estamos en el mapa de bingo. No hemos leído nada, pero por lo que he visto creo que hay que pulsar algo. Te doy libertad. A ver. Aquí mismo. Hay que hacer bingo. ¡Hostia! ¡Va y mule kick! Vale, ¿y cómo se empieza el mapa? ¡Tu Stargame! Aquí está. Ah, vale, venga, pues vamos. No me lo puedo creer. ¿Cómo te has pirado? No sé, me he pirado. ¿Y qué tengo que hacer? ¡Hostia, tengo 50... Tienes que comprar mule kick. Me mola la idea esta del bingo. Lo que pasa es que me has perdido, tío. Vale, estoy activando todas, ¿eh? Activa todas. Vale, luego lo leemos y es lo que tenemos que hacer. Pero, bro, o sea, estás haciendo tú la misión solo, ¿eh? Eh, sí. Me gusta. Me gusta. Yo observo. O sea, es como que cada número de bingo... No sé qué he completado. No sé qué he completado. A punch you will need to complete one line. Caro, te vas a ir haciendo... Pero ven aquí a cubrirme. Guay. ¿Cómo sabemos cuáles hemos hecho iguales, no? Creo que la hemos liado, ¿eh? Pero que no puedo ir para allá. ¡Ah! ¿Estoy? ¡Hola! Mira. ¡Vamos! Y yo haciendo el gilipollas, tío. Allí he perdido la mano del señor. ¡Ok! Vale, tenemos que comprar mule quick. Entre otros. Y no podemos volver. Bro, el mapa es una... Imagino que sí, ¿no? Mil pavos. Me gusta. ¿Sigue siendo igual de rata con los puntos que hace tres años o no? Eso hay cosas que no cambian nunca. Vale. O sea, que tengo que agarrar para pagar la primera puerta aunque tengas tú tres mil, ¿no? Sí. Vale, me gusta. Vale, a ver. Hostia, no pades a ir aquí, ¿eh? Oye, Infer, tío. Tengo una habitación libre. Te tienes que subir a vivir aquí. ¿Te imaginas? Sería la hostia, ¿eh? Grabar con Infer 2.0 los dos sería la hostia. Pero bueno, se queda todo el fin de semana, chavales. Si le dais mucha caña. Infer, lo siento, pero ya que has subido, pues te voy a explotar un poco, ¿vale? Bueno, le tenemos que decir a la novia que... Que achante. Sí, achante un poquitito. Esto se lo pasa una vez en la vida, ¿eh? Literal. Juguando zombies con Vogue en su setup. Madre mía, la gaming house. Os prometo literalmente que está a 10 metros. O sea, si grito, me oye. Me gusta. Va a apagar la primera puerta, ¿vale? ¿Cómo se vuelve para saber los retos que tenemos? ¿Sabes lo que te digo? El mapa no es muy grande. Igual, o sea, seguro tiene que haber un TP por algún lado. Bueno, también te digo que no llevamos armas y que estaría bien. Me ha abierto, venga. Gracias, gracias, tío. Se nota ahí el cash. Tía, espérate. A ver, abre la segunda, si puedo. Uy. Eh, mira, aquí están los challenge que tenemos que hacer. Que se lía, que se lía. Ay, que no hay puerta aquí. No me lo puedo creer. Vuelve al principio, sí. Estoy muerto. No me lo puedo creer. Lamentable. Ah, espérate, voy a dar vueltas. Sí, pero hay muchos zombies aquí. Te los puedo dejar un poco tocados, pero... Que no tengo ni arma. Ah, tú, tú, aléjate, aléjate. Te revivo. Ok. Buah, qué confianza, eh. Te revivo. Ya verás tú cómo se acaba la partida. Quedan dos zombies aquí y ya no queda ninguno más. Estoy en un setup que no es el mío. Jugando en tecla de gratón porque el mando se buguea. Sin las teclas mapeadas. Me gusta. Y te revivo. Lo que más me gusta es esto que acabo de hacer. Ah, ya hay trampa, eh. Te lo digo. Mamá. Dios. Destrozo monumental, eh. Espérate. Vamos a dejar a un zombie un segundo. Sí. ¿Vale? Vale. Calavera. Aguántalo. No, píllala y matamos a los gilipollas estos y dejamos solo uno. Vale. Dame un momento que me mapeo dos teclas. Vale. Tengo 4.000 puntos. Lo que quiere decir... No hay más puerta. Ah, mira, aquí se puede volver. Vale, importante. ¿No hay más puertas? Sí. He abierto la puerta de atrás tuyo para que te spawne y te maten. A ver. Move the box por dos. Vale. Have 10k points. Bueno, podemos ir por orden si quieres. Mira, press F. Vale. No me he entrado de lo que hay que hacer. Vale. Te cuento. Creo. Creo que te puedo contar. ¿Has visto algún arma lo primero para comprar? No. Ok. Necesitamos un arma. 100%. Mira, aquí hay una. Aquí hay una. A ver. La PWW esta. Vale. De puta madre. Con esa vamos volando. PW. Ahí. Vale, 20. Mira. Es que, claro, lo he hecho yo sin enseñártelo. En el spawn había un montón de botones que pulsabas y eso era como una bola del bingo. Lo que tenemos que conseguir es todo el bingo. Para conseguir todo el bingo tenemos que hacer cada una de las misiones. Están todas activas porque he activado todas. Entonces, tenemos que mover la caja por dos. Conclusión. Tenemos que quemar la caja dos veces. Entonces, si quieres, vamos por orden. Vale. A ver. ¿Dónde está la caja? Cielo. Mira, está por aquí. Ok, tenemos pasta. Tiras tú una, te quito la pipa, tiro yo otra y me quito la pipa. Y se supone que pondría... Ah, pero habrá que abrir esta puerta. Mil pavos, venga, te la abro. 980, tengo pasta, tiro la primera. Vale, me gusta. Eh, hay thunder, eh. Vale. Y monos. Sí, sí, thunder hay. Vale, se supone que hemos tirado dos veces. Eh, he matado, eh. Sí, sí. A ver. Pero aquí no ha ocurrido nada. Vale, me voy a volver. No, hay que moverla, no tirar. Ah, moverla dos veces, quemarla dos veces. Exacto, hay que quemarla. Vale. Pues, conclusión, tenemos que hacer puntos. Ya está. Conclusión, hay que encontrar la luz y el titán. Vale. Hostia, Infer, qué recuerdos, ¿no? ¿Cuánto hace que nos jugábamos zombies? La última vez que intentamos fue catastrófico porque nos quedamos pillados en el... No, pero me molan más custom, tío, que la serie esa que hacíamos, la verdad. Sí, no, pero lo último no fue algo que hicimos con Tiger también, un reto o algo así. Que va, después de eso, mamonazo, ¿no? ¿Te acuerdas que hicimos...? No, sí, obligados a tirar. Obligados a tirar e intento dos después de años. Sí. Bueno, como se nota, aquí es el zomel profesional. Estirando los puntos a cuchillo, el otro matando sin conocimiento. ¿Sabes qué pasa? No me mapeo la tecla del cuchillo. No me mapeo la tecla del cuchillo y no sé ni cuál es. Vale, pues cuando haya calavera, me la dejas y voy quemando caja. Bueno, hay que matar como psicobatas. Voy a tirar, ¿vale? Venga. O sea, hay que quemarla... Hostia, pues igual el mapa se va a un ratito. Salen Insta los zombies. Vale, estoy. Voy a ir quemando, ¿eh? ¿De dónde salen? El titán está aquí, brother. Vale, pero la luz hay que encontrarla. Sí. Vale, sigo tirando, ¿eh? Como un psicobata. Vale, yo estoy aquí. Vale, no tengo pasta. Qué mierda de arma, colega, me ha dado. Vale, tiro. Es la última que tengo para tirar. A pesar de que me haga un huevo de puntos. Bueno, tengo una escopeta. Vale. Voy a poder tirar otra, ¿eh? Creo. ¿Munición? Bro, qué raro es jugar con peña después de tanto tiempo jugando solo, ¿eh? Te lo digo. Claro, tiene que estar aquí. Pero tú... Claro, yo es que no te sigo mucho ahora, ¿sabes? Pero... O sea, los últimos customs que los has subido tú solo. Siempre. Llevo dos años o tres. Pues eso se acaba. A partir de ahora. Se acabó. Me gusta. O sea, que cuando vuelvas a... A tu city, ¿vamos a poder jugar más? El tirón. Oh, nice. I really like it. La verdad es que la compañía de amigos viene bien, ¿eh? Me siento... Me siento... Vale, queda el último zombie. Lo voy a partir. Vale. Qué mala la caja. Ok. Eh, tírame una piña. Y la luz tiene que estar aquí, bro. Vale, he visto mulekik. Hay que comprarlo. Atrás tuya hay una puerta. ¿Cómo coño has llegado ahí? Atrás, al fondo del pasillo. Allí. Te tiro una piña hasta aquí. Literal. Buena. Buen lanzamiento. Tíramela y la busco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Vale. Basta. A buscar la luz. Aquí, esta puerta, se puede apagar. Sí, la voy a apagar, tío. Esta zona tiene pinta de que por aquí... Mira, el doctor chungo. Cabrón, qué ratón, tío. Aquí está el chungo. Sí, cien pavetas me he llevado. Vamos volando. Tío, se puede volver. A ver, yo creo que cuando cumplamos una deberíamos de volver para saber. Igual está la luz en el otro lado. Que nos hemos pirado un poco a lo yolo, eh. Sí, hemos ido a la aventura, la verdad. Aquí hay otra puerta. Paga, paga. Vamos para adelante. Vale, esto es lo que da con la caja. Y esta no se puede apagar. En el principio no habrá nada. O sea, yo creo que todo esto está mirado, eh. Bro, me piro. A ver. ¿Dónde cojones está la luz? Pero ¿cómo te has pirado, tío? Ending after three lines. Ah, hay que hacer tres líneas. No hay que hacer bingo. Vale, paga punch. Se puede acceder. Mira, qué movida está. Pero ¿dónde coño está la luz? I'm so fucking tilted right now. No, aquí no hay luz, eh. No hay luz, ¿no? 100%. Venga, no vamos. Ahora creo que para volverte, tú tienes que esperar. No estará aquí. What the fuck. Vale, la ubicación de caja está en el spawn. Vale. Cuando estés aquí, dímelo, mato al zombie. Sí, sí, yo te aviso. Pero ¿y dónde está la luz? Me estoy rayando un poco, eh. Me estoy rayando un poco. Tiene que estar aquí. Tiene que estar aquí. Ahí estoy aquí, eh. Es que aquí a la derecha, todo este tramo de aquí de la derecha se parece... Ah, mira, me deja abrir ahora la puerta. Ah, no, con nuestra barrera. Todo este tramo de aquí de la derecha se tiene que poder acceder. De alguna forma. Desde luego en la sala grande donde pensábamos que iba a estar la luz, no hay luz. 100%. Por aquí no hay ninguna puerta escondida. A ver. Como no tenemos pasta inferi y tenemos un objetivo... No, no vale para nada. ¿La pillo? No, no. Pírale. Pírale, pírale. Vale, voy a tirar yo también. Hombre, si nos sacamos una thunder, pues mira, bienvenido. ¿Dónde tengo yo la caja, tío? Madre mía, estoy en un sitio sin caja. ¿Qué dices? Había una ahí enfrente. Pelotudo. Salen zombies, eh. Rebajas típicas de morir. Bueno, MP40. Voy a seguir tirando. Necesitamos... Hombre, los monos estarían de puta madre, eh. Vale, el revólver. Remington. Palmo. No te preocupes, tío. Señor Pogue siempre estuvo preparado. Hay muchos zombies. Me voy a mover. Yo sabía que era mala idea tirar de casa. Sí, tío. Es lo típico para palmar, eh. Es la motivación adicional para palmar. No llevas un arma para matar. Sí, sí, pero... Es que se me ha ido, tío. Me he vuelto loco aquí dentro tirando de caja y... Estoy nervioso porque yo estoy acostumbrado a mi Queer Revive. O sea, puedo failear una vez. Estoy en un sitio de mierda, eh. Pero de mierda. Es que vamos sin bebida, bro. Vale. ¿Qué tal...? Bien, bien, bien. Estoy solo. Vale, yo he ido matando como un puto psicópata. Vale, mira, cabún. No te van a dar los puntos, pero aseguramos. Rápido, de palmo, rápido. Wow. Justito, eh. Arriba, pequeño saltamago. Let's go. Me tiro. Vale, hay que dejar un zombie, eh. Tenemos pasta para abrir lo que... Tienes. Lo que nos salga de los huevos. Y para quemar la caja. ¿Tienes algún zombie? Pero ahora tengo uno. Vale, ¿te encargas de dejarlo tuyido? Bueno, hemos pasado de ronda. Hostia. ¿Te van cuatro por el pasillo o cinco? ¿Cómo que hemos pasado de ronda? Hemos pasado de ronda nueve. No me lo puedo creer. Hostia, pues se puede liar, eh. Mata, mata. No juntes, no juntes. Mata. ¿Seguro? Sí, cien por cien. Cien por cien, Infer. Pero vas a morir, eh. Si no... No, no. Mata, mata. Mata del tirón. Estamos en ronda ocho. Mata todo lo que te vaya. En el pasillo, bro, te va en un huevo. Sí, voy a morir igualmente, ¿no? No creo que llegues. Dale caña. Vale, se ha dado la vuelta el lento. Voy a intentarle sacar distancia. ¿Ve deseando ya? No sabes desear. ¿Mata a este? Solo mata a este. Vale, no hay más. Te viene otro. Te revivo, te revivo, te revivo, te revivo. Buenísima. Buenísima, bro. Cuidado que viene por aquí. Tengo pelota hecha. Vale. Voy a dejar ya un tuyido, ¿vale? Vale. Hostia, Infer, salvando los muebles. La madre que me parió. Esto me lo cuentan hace años y no me lo creo. Hacían mil que no jugaba esto. ¿Tú tienes un tuyido ya para matar a estos? Sí, sí, revienta. Ahí ya está. Necesitamos la luz. O sea, literalmente necesitamos la luz. ¿De qué coño está la pu... Ah, la luz. ¿La has encontrado? Sí, está aquí. Ya está. No me lo puedo creer. Estaba enfrente de nuestras narices. No me lo puedo creer. La gente que esté viendo el vídeo se está volviendo loca. Vale, mira, me va a pillar Presti. Titán. Titán, ¿dónde está? Titán está ahí enfrente a la derecha. ¿Te has pasado, creo? Te has vuelto a pasar. No, no, de duda. Y Queer Revive, los dos. Porque tiene pinta de que vamos a palmar más. A cabezazo, ¿eh? Tienes que estar dando un besito. Sí, te echá de menos, mi niño. Vamos a pillarnos. Queer Revive. Y ya me centraría con estas bebidas en hacer los challenge. Sí. A chuparla. Pues G puto L. Infer. Y está aquí la caja. 970. Puedo tirar una vez. Podemos matar del tirón aquí e ir tirando, ¿eh? O sea, si estamos los dos en el mismo lado, yo creo que no tendremos... Está la wonder chetada también. Bueno, fall. A matar. Vale. Hostia, la FN fall... Funciona, ¿eh? ¿Qué pasa que puntos...? Creo que estoy jugando en un monitor de 240 hercios. Sí. ¿Lo notas? Sí, sí, se nota bastante, la verdad. ¿El tuyo de qué es? ¿140? 144, pero como yo he jugado a 4K, realmente no me acerco nunca. Estoy por los 70, 80. Hombre, pues para jugar juegos visualmente como este, que por mucho que lo pongas a tope, cuidado, ¿eh? Vienen zombies. Madre, cómo te han puesto la cara, ¿no? Tengo el titán, tranquilo. Está controlado. No, pero sí que una vez pruebas el 4K y tal, yo es que ya no puedo volver, la verdad. Yo no lo voy a probar. ¿Sabes qué pasa? Que como youtuber para contenido... Bueno, vamos a tirar de caja. La que te toca, píllala, ¿eh? Aunque sea una mierda, por la escopeta. Oye, que es que sale en Insta los fonds, tío, no te dejan ni... Pero bueno, te cubro. Dale, dale, dale. Ah, soy el francotirateur. No tienes problema. Voy a tirar otra, tío, me ha dado la papa franco. Tú tira, tira, o sea, hay que quemarla. Vale. Ya está, tira tú, te cubro. ¿Qué te ha caído? Una hammer de esa. Calavera. No, no, tira. Te voy al cuchillo. Si al fin y al cabo luego hay que comprar QR, va. ¿Qué haces, hijo de la...? Ah, que no tienes dinero. Vale, pues dejamos uno y la quemo. Vale, no mato más, ¿eh? Vale, te toca. Ok, este sí que lo podemos matar. Queda otro allá. Espérate, espérate, que estoy volviendo loco. Vale, queda solo uno, eh, cuidado. Bueno. No, aún queda, aún queda. Vale, quemado. Ya está, se ha quemado. Espera, me dejó un zombie. De rebote. ¡Mama! Muy bien, ¿y qué? Move the box. X2. ¿Habrá que esperar que caiga? Sí, vamos a esperar que caiga. Programar esto tiene que ser chungo, ¿no? Hostia, es una movida. Pues la box... Mira, ya está, se ha llenado de balas el... Sí, cabrón. No será por qué has disparado, ¿no? No se ha oído para nada. A ver, la hemos movido dos veces. Vale, ahora, ahora se ha movido. Eh, me vuelvo. Te digo si pone algo. Vuelvete, mira. Hostia, ¿dónde estaba la de la caja? Claro, igual para que se llene hay que hacer los de la línea, que ha dicho. Línea puede ser vertical y horizontal. Hip fire for... Ten 10.000 puntos, compra mule kick. Carpintero por 3. Vale, aquí no me deja... No me deja interactuar. ¿Me pillo mule kick? Píllate mule kick, a ver qué pasa. ¿Está en la misma línea? Sí. Vale, hip fire for a round. ¿Qué significa eso? Hip fire for a round. Hostia, pues no lo sé, la verdad. No sé qué fuego por una ronda, pero ¿qué es hip? Es que no sé qué es hip. Vamos a estar un poco budeados. Pero bueno, como vamos a hacer varios desafíos, yo creo que la coge está... Stay in spawn till round 5. Hostia, esto ya no lo podemos hacer. ¿Por? Porque se espera en el spawn hasta la ronda 5. ¿Y cómo esperas en el spawn hasta la ronda 5? Pues un no-doors. Un no-doors hasta la ronda 5. Se ha muerto el zombie. Vale. Ya me he comprado mule kick. Me estoy rayando. Vale, mira. Vamos a tirar de caja, vamos a sacar... Fire sale. Eso son rebajas, ¿no? Ah, claro. Fire sale son rebajas, sí. Vale, pues pillamos rebajas, tiramos de caja, hacemos puntos, mejor un arma... Igual hay que darle al botón. ¿Has ido a darle al botón? Sí, y no ha pasado absolutamente nada. Hay uno de carpintero también. He pillado un carpintero. Ahora mismo. Hay que pillar a carpintero por tres, por ahí. Hay que pillar tres carpintero. Vale. Bueno, cuestión de tiempo. También digo, las armas que llevo son una pedazo de mierda, eh. O sea, la PW no mata nada. No, yo me la he quitado hace rato ya, la PW. ¿Dónde estaba dando doble tiro? No lo he visto. Me suena a haberlo visto en algún lado. No estaba aquí, al fondo. Se acabó de estar delante, creo, sí. Me lo va a pillar. Ah, vale. Uh, rico por dos, eh. Rico por dos. Rico por dos. Vale, no me voy a gastar más pasta. Vamos a matar. Ronda 13. Está muy fácil. One grenade, three kills. Vale, cuando haya calavera vamos a tirar una piña y matar tres zombies de una, ¿vale? Sí. Activar dos trampas lo podemos hacer también, con dos mil. Eso es simple. O sea, hay algunos que literalmente se pueden hacer súper fácil. Pero claro, hay que hacer 15 desafíos en línea. Sí, y saber qué nos están contando, porque yo ahora mismo no sé si estamos haciendo desafíos o no. Hombre, yo espero que sí. Pero a ti al principio no te salía como que los estabas completando, algo así. Es que no me he ni empanado, la verdad. No me has dicho no sé qué cumplir, Ed. Tengo K-1 que hago, tío. Ah, vale, que estabas extremadamente fumado, ¿no? Sí. Ok. Vale, pues el K-1 no merece la pena que lo pilles. No entiendo nada. Pues ya, voy a ahorrar yo 10.000 puntos. Creo que va a ser lo mejor. Es pilla otro carrientero. Tengo rebajitas aquí, Ed. Tengo rebajas. Vale, pues píllalo. Hay una de rebajas. Espera, voy a dejar a uno. No, pasa. Da igual. O sea, tú mata. Quiero tirar con la calma. I'm waiting you to dance. Na, 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 na. Tirando. Yo también. M19-11. Cágate. ¿A qué coño la quiero? Es MP40, mía. Cuanto tiempo. También te digo que no entiendo el por qué puedes volver si realmente... Ah, para apagar el final, me imagino, ¿no? Sí. Claro. No entiendo nada. No entiendo nada. Bueno, tengo una M19. Vale, no está mal. ¿Qué? ¿Y se habrá completado el desafío? No. Who knows? A ver, déjame probar una cosa, ¿vale? Yo estoy comprando, ¿eh? Y activando... He activado una trampa aquí. Yo voy a volver, un segundo. Ok. Yo acabo de activar una trampa. Voy a activar otra. He activado dos trampas. Supone que está hecho. Ah, es que hay unas instrucciones que no hemos ni leído. ¿Qué dices? Me vuelvo. En order to open PagaFans, you will need to unlock... Si ya puedo mejorar. Me dice que primero tenemos que tener el PagaFans activo. To complete line of bingo. To unlock the bujable ending and win bingo you will need. Once you have completed one of the bingo space, teleport bug here and activate the button for... No me lo bugger. ¿Qué hemos hecho mal? Pues que no teníamos que haber activado nada. Tendríamos que haber ido a hacer los desafíos y cada vez que consiguiéramos uno, venir y pulsarle. No me lo puedo creer. Bueno, y la hemos liado, ¿no? La hemos quizá liado un poco. Bueno, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a jugar, vamos a hacer como que los completamos. Y en el momento que estemos ya hasta los juegos de jugar, ya sabemos que este mapa se puede jugar bien y pasarlo, ¿sabes? Pero mira esto, es que está mal hecho el juego. Bueno, te has pirado ya, ¿no? Sí. Que me deja apagar el final. Me acerco y me dice, press F to endgame, 30.000. O sea, es como que ha contado que hemos hecho todos los desafíos. Ah, porque le he pulsado a todos y ya está, el bingo. Vale, pues ya está. Vamos a poner reto para pasarlo. 30.000 puntos, mejorar un arma y ya está. Está programado como el culo, ¿eh? Eso que te decía yo, hostia, ¿de qué es el chungo programar esto? No, pues parece que está programado como el puto culo. Pues sí, literalmente. Vale, céntrate tú en ahorrar 30k, yo mejoro un arma y con eso me doy por satisfecho. Pero, eh, si te lo tomas en serio, puede estar muy guapo, ¿eh? ¿Sabes lo que te digo? Un rollo, de verdad, hacerlo bien. No pago, no lo activo hasta que no lo haya completado. Puede estar muy guapo. Sí, sí. Pero vamos, no he visto un desafío que se líe mucho, sinceramente. No, a ver, quizá el de esperar el spawn hasta la ronda 5, que se hace un no-doors. Bro, hay un spawn aquí. O sea, si te vienes aquí, yo creo que... Bueno, aquí también, ahí yo me estoy hinchando. No tiene sentido, ¿eh? Bueno, vamos a pillar esta vaina. Dicenfer que se está hinchando, espérate que me asome. Va a hacer que se hinche menos. ¡Cabrón! Tengo que mejorar. Tengo que llegar a 30, ¿eh? Eso también es verdad. Vale, te los dejo. Que no... No tienes ninguno. No, claro, nos has quitado todos. Calavera para la siguiente ronda. Ah, que tengo tres armas, claro. O sea, que tengo la FNFAL, que es lamentable, la M19-27. Hay calavera, ¿sabes apuñalar? Sí, claro. Sí, ya me lo he mapeado ya. Ah, vale. Bueno, pues aguántalo, ve juntando y te digo, la pillo ya en tres, dos, uno, y ya da. Vale, me gusta hacer puntos, la verdad. Me pone bastante cerdo. O sea, prefiero hacer esto que meterla en caliente, ¿eh? O sea, una calavera con por dos a mí me pone más cachondo que hacerlo. Quiero que quede escrito. No, pero es la típica que sale un... Una... Un desto, tío. ¡Una polla! No, un instant kill y no viene un puto zombie. Me cago en Dios. Es que me pongo en Dios. Sí, los tengo yo todos. Tranquilo. Hackeado, ¿no? Me he puesto un comando para que solo me spawnen a mí. Molaría, ¿eh? Después de cinco años acabas trolleado. Bueno, vas haciendo puntos. Luego te voy a hacer bola. Yo creo que si nos venemos los dos al mismo sitio y yo te hago bola y tú matas a todos, en cero coma lo tienes hecho, ¿sabes? Es que me ha dado la blunder, ¿verdad? Nada, no me voy ni a pillar. Yo como reto pues me voy a pillar todas las bebidas, lo típico que suelo hacer. Y me vuelvo a mejorar. Te van a ir todos los zombies, creo. Qué puta madre. ¿Verdad que sí? Contento, ¿no? Venga, a mejorar. A ver. Cuidado cuando vengas, ¿eh? Que estoy haciendo pelota en el... Donde tú los paumeas. Pues... Tirar a una viuda. Jeputuela. Let's go. No quiero matar. Oh, me he quedado pillado. O sea, dale, dale a muerte. Dale a muerte. O sea, dispara como un psicópata. Vale. ¡Me muero! Yo te voy a hacer pelota aquí. Te hago pelota aquí todo el rato. Aprovecha ese por dos, ¿eh? Por tu madre. Sí. Vaya mierda de armas llevas, tío. Son una mierda, tío. Tú haz pelota, tú no mates. No, no. Sí, aquí estoy. Pásándomelo de puta madre. Me estoy hinchando, ¿eh? Guau. Dale, dale, infer. Que tardo en recargar, que no llevo ni spicola ni nada. ¿Cómo que no llevas nada? Está titán y... No, se va el por dos. O sea, es que claro. Está, está... No, 20.000. Puta madre. Vale, ok. Ok. Carpintero. Bueno, son 200, ¿no? Sí. También te digo que para estar así como estamos... Bueno, lo ves bien. Yo te voy a hacer bola aquí. Cabo, no lo veo. Prefiero que te vayas de otro lado. ¿Qué dices? Qué desagradecido, tío. No quiero ir a mi compañero. Creo que no vas a tener compañero zombre mejor. Ah, piénsalo. Eh, píllate prestido doble tiro, porfa. Voy. Bueno, son 5k. No renta, no renta. Mata, mata. Todavía el cabullo. No, el doble tiro me lo pillo. Vale. Vale, ¿qué más bebidas hay? O sea, yo estoy ya rollo por pillarme todo. Hay un huevo, ¿eh? Doctor Chungo. Por ahí había una nueva que no sé ni cuál es. Sí, esa es una mierda, tío. ¿Sabes lo que hace esa? Que aunque no tengas el arma mejorada, te la mejora con... Elemental. Con desto elemental, sí. Entonces, no renta una mierda, tío. Bueno. Eso de que había un huevo. Creo que tengo todas. Vamos a enseñarle a Infer cómo hacer bola. Tío, yo creo que si te vienes aquí... Vente aquí. Anda. Voy. Al almacén. Te va haciendo bola y cuando... Es que creo que es lo mejor. Cuidado de que palmo ahora. Por ir al almacén. Que no. Estoy encerradísimo, tío. ¿Qué dices? Ven, 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 eh. ¿Voy? ¿Voy? Ya, 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 ya. Solucionado. Holy shit. Están mandando unas collejas, tío. Infer asustando, eh. Ya estoy aquí, ya estoy aquí. Mira lo que tengo para ti. Me da el regalito. Tengo que ir a la espalda. O sea, tú mata a los que vayan a por ti. Cuando ya no tengas ninguno, pues entonces me quitas la bola. Creo que es lo mejor. Vale. Es más, seguro que hay alguna zona donde te puedes poner a campear en una esquina y que no venga... Mira, yo estoy aquí. Mira, aquí no me viene ninguno, creo. Aquí donde estoy. Vale. Sí, ahí te va uno. Claro, alguno, pero bueno. Dime que hay un por dos o algo de eso, tío. Buena bolinga, ¿eh? No tengo balas. Espérate, que tiro de caja. ¿Por qué no te pillas la P2W para hacer los puntos? Ya está, mira. MK 48. No sé qué es, pero esto lo revienta. Vale. 25. ¡Espera! ¡Espera, espera! Calentado. Vamos a aguantar un poco, que vengan más. Me wasapean. Típico. R. Vale, vienen un huevo todavía. Vamos a jodear más el por dos. No, yo creo que ya no quedan. Voy hacia aquí, ¿eh? Ya, 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 ya. Calavera. Tranquil. No. Mata, mata, mata. Cabo un con por dos, igual renta. Sigue matando, a la izquierda otro. Nice. Y 800. Ya podemos pagar. Vámonos los dos. Hombre, pues a ver, si lo hacemos rollo con retos, este mapa se hubiera alargado bastante. No me puedo ir. Sí, ojalá, pal, bis. Que no me puedo ir, que no me puedo ir. Ahora. Es que no me salía para frenar. No me salía. Brénate, pelotudo. Dale leña al mono. Ahí está. Ojo los puntos, ¿eh? Ojo las kills. Eh. Uh, cabrón. Eh, me ha sorprendido mucho, ¿eh? Me ha sorprendido mucho. Oye, ¿sabes lo que puede estar muy guapo? Dime. Que vaya tu seta para despedirme. Venga, corre. Vamos. Chicos, vais a ver a Infer. Ojo. Chau. Chau. ¿Te ha molado miseta, no? Está guapo, está guapo. Chavales, lo dicho, si os mola mucho, voy a aprovechar, hoy es viernes cuando estoy grabando el vídeo, lo que quiere decir que está sábado y domingo sobre explotación de Infer. Vámonos. Chavales, nos vemos. Vuestro me gusta se agradece siempre. Comentar, que ayuda al posicionamiento del vídeo y compartir. Si es nuevo, suscríbete al canal y activa las notificaciones porque nos vemos mañana con... Más zombies. Adiós. Chau. 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 Chau.